Bueno, podría decir, o estamos tratando de sustentar que la cuenca Llanos inicialmente era una cuenca subllenada, más o menos en el Palo Oceano, por supuesto, conforme las tasas de alimentación y los drenajes en las cabeceras de las montañas que había empiezan a ser más densos, empiezan a ser sobrellenadas y sería más o menos la formación carbonera y finalmente lo que se da cuando el sobrellenado es tal que no hay espacio, se da una progresión de gravas. Entonces eso es lo que sucede con la formación Bayabo, que es, digamos, de la literatura, pero representa el proceso que controla la formación. Entonces lo que uno tiene es o bien una sedimentación muy alta y una subsidencia también alta, hace que se llenen y las gravas avancen, no se queden en el frente de formación, o bien que la subsidencia es muy baja, entonces las gravas no se quedan, el espacio es lo suficiente y avanzan más. Esto sería, digamos, la evolución final de una cuenca Llanos de País que la que estamos viendo, que sería la cuenca Llanos de País del Neoceno tardío, al reciente. Después el otro concepto importante que consideramos que aquí se encuentra más es la discordancia del forbulso o del frente de la periferia de la cuenca Llanos de País. Entonces ya Carlos me ha mostrado que en general uno, cómo puede uno tener discordancias, ayer discutíamos con unos colegas, cómo pensamos que uno podría tener discordancias en un país. Entonces una es la actividad tectónica, tiene un hundimiento, la glitósfera se monte porque hay montañas y esas montañas hacen que hay un depocentro adyacente, pero al frente puede haber un forbulso o un área expuesta, pero está a una cierta distancia del frente de formación, no está justo al frente por, digamos, las leyes que gobiernan eso. Después uno tendría otra posibilidad para exponer, para tener discordancias en el forbulso, sería un unloading o una descarga erosional, no hay actividad tectónica o hay mucha erosión, entonces rebota, pero ese rebote del depocentro es en la parte proximal. Entonces esto es clave porque lo que nosotros estamos viendo es que en el paleoceno lo que había era una actividad tectónica en la cordillera central y en algunas partes en la cordillera oriental, en menor actividad tectónica, pero también la había. Y a una gran distancia, una discordancia, entonces por eso se interpreta que es una discordancia el forpuls lo que tenemos. Entonces los datos que documentan que sería una discordancia del paleoceno, el paleoceno tardío, el paleoceno temprano, digamos, trocarlos, una edad de 43 millones de años, por encima de la discordancia a la cual estamos dando importancia en un paleoceno de una formación mirador, en Chichimene, en el extremo occidental, y unos datos también duran el plomo de 67 millones de años, 68 millones de años, por debajo, que muestran que la discordancia tiene que tener un aliato que existe, que se ha documentado, tiene que tener una intermedia entre esas dos edades. Entonces, lo que pensamos más cuando se ve lo que voy a mostrar a continuación, es que es del paleoceno tardío, eoceno temprano. Entonces, este sería el caso, nos pude decir, si también estuvo expuesto en un poste de ayer, el poste de Miguel de Francia. Entonces, lo que se encuentra aquí, que también lo han visto en Cepsa y lo comentaron en un trabajo muy bueno que tuvimos la oportunidad de ver ayer, y también de otras compañías lo han visto, es que por encima de esta incisión, casi ubicó a un palo suelo. Ese palo suelo, lo que nos comentaban ayer, es que sirve de muy buen sello, y nosotros, en ese palo suelo, que sería posterior a la incisión o al labrado, digamos, de las colinas, de los valles y las colinas, entonces se da todo con muestras como estas de corazones, a cierta profundidad, y entonces se obtiene, ese palo suelo también en el Gamarrey, como discutíamos ayer, tiene una señal muy característica en diferentes registros, y entonces se encontró el pico más joven, como lo explicaron varias veces con esa técnica, es de 62 millones de años, o sea, quiere decir que también está mostrando que más datos que está hacia el palo suelo tardío, la posibilidad de esa discordancia. En otra muestra se obtienen datos más jóvenes todavía, de 58 millones de años, entonces, lo que pensamos es que realmente en el evento hubo una discordancia muy importante del alto periférico de Fort Bulge, que se localizaba en ese entonces, cuyo extremo occidental podría ser más o menos en Chichimene, y se localizaría donde está el área donde influye el pleito y los Buried Higgs. Entonces, después de eso, eso es la forma, como pensamos, que se forman las trampas, y recapitulando, entonces, posteriormente, lo que se tiene en un área de estudio idéntica a la que hemos venido mostrando, es que solamente hubo cocinas durante todo el paleógeno en general, pero solamente hacia el olicoceno tardío había cocinas, había reservorios y había trampas en el sur de los Llanos. Entonces, lo que eso muestra es la edad de la carga de las trampas que acabamos de documentar en el caso del trabajo de nuestros cargos. Sin embargo, hay después un segundo evento de carga, o digamos, es un continuo, pero es más asociado al neógeno. Este segundo evento alcanza a cargar las trampas del Piedemonte y de la parte central de Casanare, pero en muchos casos es apenas visible en áreas como Rubiales y Chichimene, y referente a la pregunta que se hacía, hay una señal, pero no es la más importante, digamos, lo más importante es el elemento de carga del oligoceno. Y por último, entonces, el efecto regional que se detecta, el último efecto importante que se detecta es la hidrodinámica de la biodegradación. Entonces, en la misma área de estudio, hemos hecho mapas de cabezas hidráulicas, hemos hecho mapas de diferentes cosas, pero entre otros, de los más importantes es los mapas de grandes hidráulicas, que permiten detectar la energía potencial que tienen los reservorios, el agua en los reservorios y hacia donde migra. Entonces, lo que se encuentra es que las zonas de mayor riesgo por removilización de petróleo o por biodegradación serían los altos cercanos a los pinchamientos, con la excepción, por ejemplo, de Rubiales. Entonces, esto es una herramienta importante porque sugiere que esos tipos de mapas deberían usarse para buscar por bajos hidrodinámicos como áreas de prospección, porque serían las áreas donde hay removilización de petróleo. Tal como se ve ahí. Entonces, para concluir, lo que hemos documentado es la edad de la discordancia del Fort Bulge, que para nosotros es del paleoceno tardío, con los datos que se han mostrado, puede ser incluso de oceno temprano si se encuentran edades más jóvenes. Después, si se analiza, entonces puede haber dos tipos de trampas, por encima y por debajo de esa discordancia, por debajo, entonces uno tiene, por ejemplo, las colinas enterradas, que tienen el problema, uno de los residuos es que suelen ser pequeñas y muy disectadas por esa actividad tectónica del fruto del paleoceno, pero en cambio no están afectadas por esa actividad las acumulaciones distales de los carburos que postdatan esa discordancia, como por ejemplo rubiales, o sea, por eso rubiales es una trampa mucho más extensa, porque no está afectada por esas colinas enterradas. Después, esto trata de mostrar, entonces, a dónde iría el petróleo en este esquema, si por encima o por debajo de las trampas de la discordancia, entonces depende de la permeabilidad relativa, si las arenas prediscordancia están en contacto con otras arenas, pues lo que pensamos es que subiría, como discutíamos ayer, subiría a la siguiente arena conectada, pero si lo que hay encima de las colinas es un sello, entonces también hemos encontrado situaciones donde queda ahí entrampado con el efecto importante de hidroinamismo. Y lo mismo en otro caso, por ejemplo, si se tiene un sustrato paleozoico que tiene una permeabilidad baja, entonces ese sustrato no va a almacenar hidrocarburos por debajo de la discordancia de polvulos, sino que va a ascender hasta la trampa más superior y por último trampa en las partes distales como rubiales. Después, un efecto importante a considerar, entonces, ya dichos los riesgos de la modificación de las trampas por esta discordancia, un riesgo que también estamos evaluando y que estamos tratando de entender más y que ya hemos entendido muchas cosas, es la presencia del hidroinamismo. Entonces, como decía, hemos encontrado que las zonas de cabezas hidráulicas altas o de temperaturas bajas son potenciales zonas de recarga, los acuñamientos desafortunadamente se han mostrado en pozos recientes, están localizados cerca a esas zonas de recarga y se pudo predecir con cierto éxito ese comportamiento, mientras que lo que uno en principio debería buscar en vista del riesgo que representan esos acuñamientos es los bajos hidrodinámicos, o sea, hay menos presiones y menos elevación estructural combinadas, serían las áreas hacia donde tienden a fluir estas flechas muestran, hacia donde fluye el fluiría del petróleo, desde los altos adyacentes hacia los bajos y entonces muestra como una, digamos, una explicación de por qué existen acumulaciones como rubiales que tiene dos cosas, no es afectado ni por la disección ni por la erosión de las colinas enterradas, sino que es un reservorio posterior a las colinas enterradas y segundo está en un bajo hidrodinámico, por lo cual uno debería buscar en las direcciones adyacentes bloques que tengan que se asocien una de sus bajos hidrodinámicos. Eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias Andrés, muy buena la presentación. Tenemos unos minutos para unas preguntas.